Por el mismo, por el mismo compañero, póngale, póngale sentimientos de mi jalanera, ay hombre, así es como me inspira yo. Eba moviendo profesor Luis. Sentimientos, sentimientos. Ay, mi vida, yo me voy, me voy, mañana y antes ya amanezca el día. A mi pueblo tan querido, cantarte un verso yo quiero, pues recuerdo a tu sendero con tu verdor encendido. Muchas veces este estilo no salía dentro de mí, al no estar cerca de ti, contemplando tu grandeza, en la infinita belleza, la tierra donde crecí. Por el mismo, por el mismo, por el mismo, y ahí va moviendo, y ahí va moviendo, y ahí va moviendo esa jalanera. Así es como me inspira yo. Ahí va moviendo profesor Luis, ahí va moviendo. Ay, mi vida, yo me voy, me voy, mañana y antes ya amanezca el día. Yo me voy, me voy, mañana y mañana con mi moreno. Y antes que amanezca el día, yo me voy para mi tierra. Recuerdo aquella molienda, trabajada con anhelo, donde mi querido abuelo solía tener su vivienda. Al caminar por la senda del campo donde aprendí, a luchar con frenesí, para ganarme el dinero. Es entonces que me pasaron la tierra, donde crecí. Por el mismo, por el mismo, por el mismo, Póngale, pongo la sentimiento, esa mejor manera, Que le pongo el corazón. Así es como me inspira yo. Hágale postillas, ¿se acuerda? ¡Ah! Yo me voy, me voy, mañana ya te quedas, maneja el día. En tus fríos y tus quebradas se hace agradable la estancia y las huellas de mi infancia allá se encuentran plasmadas. Al contemplar tu alborela ardiente y viva pedí para que conserve así ese ambiente de pureza, fértil por naturaleza, la tierra donde crecí. ¡Por evitó, por evitó! ¡Sentimientos! ¡Sentimientos! ¡Sanera, mera! ¡Hágale con quien te acuerda, profesor Luis! ¡Júbale! ¡Júbale sentimientos! ¡Viene con tu corazón! ¡Cállame! ¡Si es como me inspira yo! ¡Si es como me inspira yo! ¡Júbale! 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 ¡ Y me voy mañana y mañana para mi tierra, tierra de extensa sabana, oh qué hermosa es su campiña, donde aprendí desde niña a cantar la mejor aná. Fue en esa tierra lejana, donde mil cosas viví, y hoy le canto desde aquí, con mi pecho entristecido, porque yo nunca te olvido, mi tierra donde crecí. Muchas gracias. Excelente la participación del Centro de Educación Básica General, El Empalme.